Muy buenas, bienvenidos a mi opinión de Black Clover Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos chicos, como he dicho, al vídeo donde os diré mi opinión de Black Clover Si, sé que ha pasado un tiempo desde que acabó el anime Han pasado 3 o 4 meses y aún no había subido este vídeo Es que, tócate los cojones Pido disculpas amigos Os pido disculpas Pero antes de empezar comentaros que no tengo ningún tipo de guión ni nada Simplemente diré lo que pienso tal y como me salga y ya está Así que si me dejo algo, algún punto, disculpadme Pero es que quiero decirlo Lo que me salga de aquí Del corazón y ya está Así que amigos, ahora sí, vamos allá Este vídeo va a contener spoilers de todo el anime Así que si aún no lo has visto Vete a mirarlo, porque es la hostia Recuerdo perfectamente cuando vi el primer capítulo de Black Clover Y sí que es verdad que al principio Eh... se me hizo pesado O sea, escuchar a Asta ¡SISTAR LILY! Todo el puto rato, pues acabó un poco En los primeros minutos hasta los cojones La verdad, tenía la voz Tenía la voz de Asta aquí Pero todo cambió con el final de este primer capítulo Cuando Asta le dan el grimorio de cinco hojas Cuando en teoría la más crem de la crem era el de cuatro Que era el que tenía Yuno Y que era el ejido y todo el rollo Que se ven como parpadeos del Asta transformado Con la marca esta de la antimagia y tal Y dije ¡Uy, uy, uy! Y cuando escuché En la quinta hoja viven diablos Y sale ahí la sombra del diablo Dije esto va a ser la hostia O sea, cambió mi opinión en unos segundos por esa escena Y yo decir ¡Ostia! Esto va a ser épico Porque tenía hasta la voz aquí hasta los cojones Pero dije ¡Esto va a ser la hostia! Y vaya si lo fue Vaya si lo fue Para empezar Los openings son cremita de la buena O sea, son todos muy buenos Unos más que otros Pero temazos como el opening 1, el 3, el 4, el 5, el 7, el 10 Es que son todos muy buenos Y la verdad que son temardos y me flipan Me flipan Y los endings 3 cuartos de lo mismo O sea, son muy buenos endings Me gustan muchísimo Y la verdad que... Que se agradece, ¿no? Porque hay veces que sueltan cada mierda Pero en Black Clover... Es que son todos muy buenos, tío Son todos temazos de openings Las visuals también son increíbles Y todo el rollo Al menos esa es mi opinión Acordaros que este vídeo es de Mi opinión de Black Clover Tú no tienes por qué estar de acuerdo Pero... Acordaros que luego si viene... Yo lo recuerdo En cuanto a la historia Todo comienza cuando Asta se une a los toros negros Porque ya a mí, pues, le hace gracia Y dice, tú, pues, tú te unes, amigo Tú te unes Lo cual, muy bien Y lo que pensamos O al menos yo pensé Que sería la primera misión de Asta Que fue ir a cazar gorrinos de fuego de mierda Que acabó liándose y tal Lo que no sabíamos Es que todo empezaba allí Con esa gema Que más adelante Sería la clave Para lo que es El mundo de Black Clover, ¿no? Y con el pájaro Llamado Nero Que tenía un poco Estaba un poco pegado A Asta Por algún motivo Cogiendo la gema esa Que se dejaron Y todo el rollo Estaba bien Pero, claro Primera misión Tampoco era de esperar Algo de la hostia, ¿no? Pero, ojo Ojo porque más adelante Se iba a liar Con Beto Yendo a por las gemas El ojo de la noche blanca Que buscaba las gemas Para algo Que no sabíamos nadie Que si luego El arco de la reina De las brujas Que hasta despierta La antimagia En todo su esplendor Con el demonio Que no conocemos Hasta entonces Que se comunica con él Y le da Le deja Le presta El poder de la antimagia Con esa ala Esa marca Es que eso fue Un momento espectacular De cabreo De Impresionante Y hasta aquí Todo parece normal, ¿no? Un arco por aquí Un arco por allá Pero Todo cambia Cuando llegamos Al arco De los elfos Un arco que iba a ser Digamos El más importante En teoría Pero lo que nadie sabía Es que todo Black Clover Desde la primera misión De hasta Todo tiene que ver Con ese arco O sea, está todo Relacionado con las gemas El Leeds Que no es Leeds O sea, está todo allí Y todo tiene que ver Por algo Por algo que pasó En el pasado Por la exterminación De los elfos Pensamos primero Que eran los humanos Luego que fue El primer rey mago Y luego descubrimos Que es todo Culpa De un Diablo O sea, que todo Todo Black Clover Va subiendo Va subiendo Va subiendo Y plazca Te peta en la boca Y a mí la verdad Que me flipó Me flipó muchísimo Y ahora empezamos Con el arco De la triada oscura Y el relleno El relleno no existe Nunca existe, ¿vale? Un arco Donde empiezan a aparecer Más poseídos por diablos Como Zenon Vanica Y Dante Que son Los diablos Más fuertes que hay ¿No? Merícula El de Zenon Que no sé cómo se llama Y Lucifero Las peleas brutales El cabrón de Asta Vemos Conocemos un poco más Acerca del diablo de Asta Vemos que a Asta Aún le queda Un largo camino Por recorrer Porque aún no es tan fuerte Como para enfrentarse A ellos Porque son muy fuertes Que entre Asta Y Yami Pudieron ganar a Dante Pero Fue Pues mira ¿Por qué pasó? ¿No? ¿Por qué pasó? ¿No? ¿Por qué pasó? En fin, tío Que me enrolla mucho Que aquí todo el mundo Imagino que ya sabrá Lo que pasa en Black Clover Porque si no Pues aquí no estás La cuestión Que la historia Me parece Muy buena No la mejor Lógicamente Pero sí que Una historia Muy buena Que te da giros Así que no esperas Es que no sé, tío La verdad que me tiene Enganchadísimo Y estoy esperando Con ansias La película Y Black Clover Si imponen O lo que cojones Venga Pero Espero que tengamos Black Clover Para años Porque de verdad Que lo gozo mucho Y me encanta, tío Me encanta Y los personajes Tanto principales Como secundarios Me gustan Prácticamente todos Aunque algunos tengan Cosas clichés De los shonen Pero es que amigo Black Clover Es un shonen Te van a dar eso No hay más O sea, si quieres ver Historias ahí De la hostia Super nuevas Pues shonen No es tu género Pero en definitiva Que los personajes Me gustan todos Algunos más que otros Pero que en definitiva Que no Y que por lo general Están bien hechos Y a mí me gustan Y me empatizo Con ellos mucho Y ya está Y no hay mucho más Y la banda sonora Espectacular, tío No es la mejor Que he oído Pero sí que es Muy buena, tío A mí me gusta mucho Y aún ahora Cuando voy por la calle De vez en cuando Algunos de Black Clover O openings Caen fijo, tío Porque me gustan Y me gustan Lo que hay, ¿no? Si algo te gusta Pues te suele gustar, ¿no? Entramos en tema De animación ¿De acuerdo? Black Clover Ha ido mejorando Su animación Al cabo del tiempo Porque se hacía más famoso Y pues creo que era Bones Los que hay No me acuerdo Soy gilipollas Perdonadme La cuestión Que le daban más presupuesto Porque la gente Pues lo veía más Y pues generaban más dinero Porque esto, amigos Es así O sea Al fin y al cabo Esto es negocio Así que Como aquí va bien El presupuesto aumentó Y la animación aumentó Pero hay que decir Que la animación En Black Clover En general Está bastante bien Por lo que hay hoy en día Menos algún plano Que se ve un poco Como el culo Así pues típica El Dragon Ball Super Porque algún plano hay Porque al fin y al cabo Black Clover Es un anime Como es One Piece O como fue Naruto Que es cada semana No hay temporadas Es cada semana Cada semana Y quieras que no Algún día Algún momento Pues se falla Que se entiende Pero Considero que Cuando era importante La animación Ha estado muy bien Siempre En Beto Menos un plano Que sale corriendo Que se ve como El puto culo Lo demás Es la hostia Menos ese plano De hasta corriendo Que todos recordaremos Que se ve como El culo No recuerdo En ningún plano O ningún fallo De animación Que me sacase Del momento Con lo cual Eso es lo que busco yo Animación decente Buena A mi por lo menos La animación Me parece Bastante buena Y los últimos capítulos De Black Clover Han sido Una gozada En cuanto a historia Y en cuanto a animación Y eso Quien me niegue eso Amigo La vista mal La vista muy mal O sea Joder Todo el mundo la ha visto La animación al final Ha sido espectacularmente buena De verdad A mi por lo menos Me lo parece Y creo que Todos Imagino que estaréis De acuerdo conmigo Que al final Ha sido Una locura En definitiva Black Clover Con historia Animación Opening Endings Momentos Historia Otra vez Dos por si acaso Para mi Para mi Le voy a poner Una nota De 9 con 6 Esa es mi nota De momento Imagino que ya sabréis Que habrá película Y habrá temporada 2 Por así decirlo O sea que nos queda Black Clover Para rato Pero por ahora Mi nota A Black Clover Es de 9 con 6 Porque me parece Un anime Excelente De hecho es mi top 5 Ahora mismo De animes Y por eso Pues esa nota No hay mucho más amigos Bueno chicos Aquí dejo este vídeo Recordar que este es un vídeo De mi opinión Si no estás de acuerdo En algo O quieres comentarme Cualquier cosa Déjala en los comentarios Siempre con respeto Que aquí cada uno Opina como les sale De los cojones Con respeto Educación Debatís Con amor Porque Black Clover Goto ¿Vale? Y ya está amigos No olvidéis dejar ahí Un me gusta Que me apoya Un montonazo Suscríbete Y activa la campanita Para no perderte ningún vídeo Y sígueme En Instagram Twitter Facebook TikTok En Patreon Que estará este vídeo Bueno este no Porque no el anime Pero están todas mis reacciones Que subo Sin ningún tipo de corte Ni censura Y en Twitch Que estaré en directo Hoy Jugando a juegos Otakus Y mierdas Así que amigo Vente en Twitch Que somos ya casi 12.000 Imagino que ahora Cuando veáis esto Ya seremos 12.000 Así que amigo Follow me Y nos veremos mañana Con un vídeo De Nenatsu No Taisai Y ya está amigos Que me voy God Clover Matata Dale Y ya está Me na No 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 ¡Suscríbete al canal!